Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube Bienvenidos a RenacoGamer Estamos en un nuevo video para el canal chicos Y bienvenidos de nuevo a este fantástico Battlefield 4 Y en el video de hoy continuaremos La serie de Battlefield 4 multijugador Donde el objetivo será estrenar todos los mapas multijugador De este magnífico titulo Que tiene un total de 33 mapas Así que en el video de hoy estrenaremos Este nuevo mapa Tifón en Paracelso en conquista grande Normal Con un tick rate de 30 hercios Chicos, también quiero deciros que Puedo aseguraros al 100% ¿Vale? Con toda probabilidad Al 100% Que este será mi último video de Battlefield 4 Durante mucho tiempo ¿Vale? Este será mi último video de Battlefield 4 hasta un futuro Muy lejano ¿Vale? Posiblemente Este nuevo video de De Battlefield 4 Sea mi último video De este magnífico titulo De Battlefield 4 Hasta un futuro muy lejano ¿Vale? Este es mi último video De Battlefield 4 En mucho tiempo ¿Vale? En mucho tiempo ¿Vale? Así que Tras este video ¿Vale? Abandonaré De forma temporal ¿Vale? Temporalmente Este Título Va Este título Battlefield 4 Durante un futuro Bastante lejano ¿Vale? Así que Tras este video Abandonaremos Este Battlefield 4 De forma temporal ¿Vale? Ojo De forma temporal Solo será algo temporal Temporalmente Hasta un futuro Bastante lejano ¿Vale? Así que Bienvenidos A mi último video De Battlefield 4 En mucho tiempo ¿Vale? Y os lo aseguro Al 100% Chicos Bienvenidos A mi último video De Battlefield 4 En mucho tiempo ¿Vale? Donde despediré Este magnífico título De forma temporal Hasta un futuro Muy lejano ¿Vale? Y así que En un futuro Muy lejano Os prometo Que volveré A este videojuego ¿Vale? Volveré A este magnífico título Battlefield 4 En un futuro Bastante lejano ¿Vale? Dicho esto Comenzamos Con la partida Y con el video En Tifuena En Parcelso En Conquista Grande Me selecciono Apoyo Si Desplegamos Chicos Comenzamos Este estreno ¿Vale? Me gustaría O sea Quería despedir Este juego Hasta un futuro Muy lejano De forma temporal ¿Vale? Para que sea Mi último O sea Para que este video Que será el último video De 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 Battlefield 4 En mucho tiempo Sea Estrenando Este nuevo mapa Tifuena En Parcelso Que nunca lo había estrenado En Conquista Grande ¿Vale? Este magnífico mapa Este magnífico mapa Dicho esto Comenzamos 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 Con la partida ¿Vale? ¿Vale? Avanzamos Hay un helicóptero Eh Espérame 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 Compañero Por favor Vale Vale Gracias Chicos Comenzamos Con la partida Estamos en un helicóptero Tendremos La torreta ¿Vale? Son bastante isla No sé yo Si habrá que Derrumbar Estos barcos Cuidado Cuidado Misil Misil No, no, no Vale No, no Se están reventando Cuidado 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 51 51 33 Cuidado Vale Disparamos Con la torreta Cuidado 29 Seguimos avanzando Vale Cuidado Me bajo Me bajo Me bajo Ya Aquí hay baracaídas Cuidado Aquí había un enemigo Aquí había un enemigo Eh Aquí había un enemigo Cuidado Vale ¿Dónde está? Primera kill Chicos Primera kill De la partida Vale Un momento Vale Un momento Aquí hay un tanque Cuidado Un momento Vale Continuamos Tengo Equipada La C4 Vale Cuidado Hay enemigo Vale Hay enemigo Nueva zona Nueva zona El mapa Difonen para Celso Con quita grande Cuidado Que estoy a vinta Hay un tanque Nos acercamos Cuidado Del enemigo Vale No, no No le puedo Disparar Cuidado No puedo Vale Cuidado El tanque El tanque El tanque Vamos Boom Vamos Cuidado Vamos Boom Nos ha destruido Si Destruido Chicos Destruimos El tanque Tanque Destrozado Lo pulverizamos Con la C4 Y me han matado Vamos Primer vehículo Que destruimos Con la C4 O sea Primer tanque Mejor dicho Si no recuerdo mal Chicos Destruimos El tanque Con la C4 Vale Inicio épico Vale Aquí Aquí en la bella Vamos Despliega Vamos Subimos calera Cuidado Mucho cuidado Ahí hay un caza Cuidado Vale Recargo Cuidado Aquí hay enemigo Aquí hay enemigo Vale Muerto Cuidado Vale No Enemigo Enemigo Vale Muerto Recargo Vale Dos kills Chicos Doble kill Doble kill Cuidado Enemigo Vale Recargo Madre mía Que epicidad Chicos Que frenetismo Cuidado Vale Recojo Recojo Vale Cuidado No Enemigo Recargo Recargo Cuidado Cuidado Vale Buscando enemigo Buscando enemigo Donde esta No lo encuentro Esto es explosivo Cuidado Vale Estoy muerto Estoy muerto Tío Que mala suerte Me ha pillado por detrás Pula retaguardia Pero hemos empezado Perfecto chicos Vale Me estoy divirtiendo Mucho Vale Desplegamos En el helicóptero No Ya se lo han cargado Vale Pues Aquí No aquí no No sé En la Venga ya Vale Desplegamos Vamos Avanzamos Avanzamos Subescaleras Vale Cuidado Cuidado Mucho cuidado Vale Ahora el explosivo El XM24 Vale Cuidado Hay explosión Hay explosiones Vale Hay combate Hay movimiento Hay acción Vale Cuidado Nueva zona Vale No veo nada Atravesamos Toda la vegetación Vale Toda la fauna Vale La vegetación Ok Dios Recargo Esto no es Lo suficientemente potente Cuidado La destrucción Cuidado Cuidado Vale No Se está destruyendo Cuidado Se va a caer Se va a caer No Vale Vamos Y Nos hicimos la kill Y esto destruido Cuidado Vale Vale Recargo Cuidado Cuidado Chicos Vale Cuidado Vale Si 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 Vale Recibido Cuidado Cuidado Mucho cuidado Hay un helicóptero Ok Cuidado Cuidado Tanque Tanque Enemigo Vehículo Enemigo Vale No Se ha ido Se ha ido Vale Cuidado Cuidado Recargo Cuidado Cuidado Los camperos Cuidado Con posibles Camperos Pasamos Vale Sube Recargo Allí hay una torreta No Cuidado Me están atacando Vale Vamos Salta No Salta Cuidado Vale Vamos Vamos Corre 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 Vamos Sube 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 Torre 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 Cuidado El vehículo Vehículo Enemigo Cuidado Vale Me han reventado Con la UG A3 Me han destrozado Madre mía chicos Como mola este mapa Está guapísimo Me gustaría Visitar algún barco Vale Aunque ¿Dónde están? O sea Un Mejor dicho Un Náufrago Porque aquí no hay portaaviones ¿No? Creo que no Aquí ya Cuidado Helicóptero enemigo Cuidado Cuidado Helicóptero enemigo Recargo Vale Sigo avanzando Salto Vale Me la equipo Cuidado No Recargo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios! ¿Qué está pasando? Huracán Chicos ¿Esto qué es? Creo que ha habido Una especie de huracán ¿No? Un fuerte viento Dios Ha sido espectacular Cuidado que creo que me estaban disparando ¿Eh? Vale Vamos compañeros Cuidado Vale Muerto Perfecto Recargo Vale Y creo que me he hecho doble kill Cuidado 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 Tírate Vale Vale Me la equipo Escopeta Escopeta Chicos Escopeta Cuidado Cuidado Enemigo Enemigo No Vale Recargo Perfecto Escopeta Otra kill Más Chicos Seguimos avanzando En la partida Cuidado Esos son los molinos de viento Ahí está el barco Chicos Allá hay un barco Vale Recargo Vale Me quito la mirilla Cuidado Vale Quitatela Ok Recarga Vale Vamos a subir A esta lancha Cuidado Ahí he visto enemigo Ahí he visto enemigo Vamos Cuidado Vale Súbete Súbete No puedo Ah vale Entrar 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 directamente Vale Corre Vamos No Va chicos Avanzamos Con la lancha Por el agua Cuidado Vale Ahora cuidado Ahora mucho cuidado Vale vamos Corre Torreta No cuidado 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 Que se está encallando Se encalla Bien 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 Ok Aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada Vamos a dar la vuelta Cuidado No No Vale Me están destruyendo No Era ese caza Era ese caza Vale Cuidado Enemigo Vale Me bajo Me bajo Vamos 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 Vale Asaltamos la playa Cuidado Salta Vamos Seguimos avanzando Y ahora cuidado Cuidado Enemigos Enemigos Cuidado Muchos enemigos No No me lo esperaba Tío Como estaba ahí Venga Venga vamos 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 Vale Eh Aquí no Me gustaría visitar el barco Eh Para aquí ya Vamos Vale No hay ninguna moto de agua No hay nada Tío Eh Ahí hay un barco Hay un barco Vale Vale Bien 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 Corre Corre Nada 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 Vamos Va chicos Eh Vamos a ese barco Vale Bueno Eh Mejor dicho Ese portaaviones Vale Ahí hay un portaaviones Me parece Creo que hay un portaaviones Corre Corre Vamos Vamos Sube Súbete Vale Nos subimos Acércate Conpeña Acércate Acércate Vale Dios Como mola chicos Los disparos en movimiento Cuidado Ahí el El Portaaviones El portaaviones Vale Le he dado a alguien Vale He impactado una bala Vale Mucho cuidado Eh Oh Esa lancha Esa lancha Vale Torreta 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 Dios Estos Molinos de viento Se pueden Destruir Cuidado Vale Vamos Venga Vamos Me Bajo Me bajo Vamos Vamos Vale Va chicos Vamos Vamos hacia el barco Hacia el portaaviones A eso pudiéramos subirnos Ojalá Aunque lo vea muy difícil Y no puedo seleccionar secundario Porque no Tengo pistola Por tanto ahora estoy Eh O sea ahora soy muy vulnerable Vale Soy muy vulnerable Cuidado Ahí enemigo Eh Cuidado Eh Protégeme compañero Protégeme Me Me sumerjo Me sumerjo Me sumerjo Vale Sube Bien Dios Yo las destrucciones Vale Vale Bien Aquí hay escalera Aquí hay escalera Cuidado Cuidado Escalera Escalera Sube No puedo No puedo No puedo chicos No puedo Pero Eh Como me puedo subir Eh Ahora Vale Vamos Vamos chicos Nos subimos Está Estamos en el barco No Me han empujado Que pasa Ah vale Que me ahogo Va chicos Ahora si que estamos en el barco Pero Que esta pasando Sube 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 Dios O sea Es como un bug No No puedo subirme Al barco No puedo eh No puedo Creo No tío Ahora Si pudiera Conseguir Pillar una ola Muy buena O tal vez En Helicóptero Que va No No llego Chicos No No llego Eh Creo que voy a tener que abandonar esta Esta parte Estamos perdiendo Pero porque me Me hace daño Ah no Es que Es que En esta parte No se puede estar Chicos No se puede estar Dios Esta Esta ola era muy buena Vale Mejor vamos a encontrar otra forma Vale De subir al barco Si pudiera subirme Eh Al caer de Un helicóptero Sería perfecto Cuidado Cuidado No Hay Una gran ola Cuidado Cuidado Vale Me Me aleja Me aleja ¿Qué pasa? Chicos Me Me está empujando la corriente Dios Que realista No Cuidado Creo que se está Hundiendo Hundiendo El barco Se está hundiendo No veo No veo A la hora Ahora Dios Como mola Chicos Vale Creo que voy a Reaparecer Chicos No se si se puede Reaparecer Volver a desplegar Si Vale Si Aceptar Me da igual Me da igual Porque Estaba perdido Chicos Ahí De ahí No tiene Excavatoria La clave Es Aterrizar A través De un helicóptero Pero claro No hay Helicópteros Y tampoco Hay aquí Para coger Vale No Nos esperamos Vale No Nos esperamos Y nos subimos Al barco Más grande Vale Vamos Venga Vamos Por favor Un Helicóptero Respagunea Ya No Respagunea O un avión Claro O un caza Un J-20 Nada No se carga Chicos Y tampoco Hay Helicóptero Volando No lo entiendo Ah vale Ahora Ya Vamos Comenzamos Chicos Vamos Hacia el barco Vale Volamos En helicóptero Vamos a encontrar El barco Vale Me gustaría Subirme En el barco Venga Vamos El pin Está en naranja Vale Porque hay Muchos jugadores Vale Hay Gran cantidad De jugadores Vale Este está destrozado Ese 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 Este que está Bastante bien Vamos 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 Ahora cuidado No lo vayan A derribar Vale Me gustaría Aterrizar Aterrizar Con el helicóptero No No puedo Vale Vale Activa el paracaídas Caemos Vamos Vamos Lo conseguimos Vamos Lo conseguimos Chicos Lo conseguimos Estamos en el barco En el portaaviones Dios Esto que es Que guapo Es enorme Es enorme Lo malo Que es Cuidado Que no hay Torretas Ni nada Cuidado Vale Cuidado Vale Bueno chicos Pues Estamos en el Portaaviones No se si Me podré Subir ahí No se si Se podrá Subir Hacia ahí Pero Está a punto De acabar La partida Está a punto De acabar Así que casi Prefiero Que me maten Vale Aquí creo Que no hay Nada Chicos Aquí creo Que no hay Nada Así que Me voy A Suicidar Si Vale Perfecto En normal Es una granada Vale chicos Y así que Ahora continuamos En serio Con la partida Vale Antes de que acabe Y vamos Aquí Ya Vamos Continuamos Cuidado del helicóptero Recargo Vale Ahora mucho cuidado Chicos Ahora mucho cuidado Si Esta Estamos perdiendo Osea Hemos perdido Chicos Creo que vamos a perder 66 298 97 96 Vale Vamos 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 compañero Vamos 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 a la guerra Cuidado eh Cuidado Salto No hay enemigos Vale Saltamos Cuidado Vale Yo creo Que ha sido Una buena Despedida De De Battlefield 4 Chicos Una muy buena Despedida Ha sido bastante Épico Y hemos tenido Y hemos tenido Momentos De 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 Locura Salta Salta No veo nada eh Cuidado Vamos muerto No Pero No le he matado yo No le he matado yo No sabía ni que estaba Wow Moto de agua chicos Moto de agua Vamos Dios Aceleramos Dios Como Hola chicos Estamos en la moto De agua Ahora cuidado eh Cuidado 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 Vale Sumérgete Sumérgete No Tío Me ha destrozado Ha reventado La moto de agua Por fin Hemos conducido Durante mucho tiempo La moto de agua Ya que la trené Por primera vez En Resort de Hainan Pero Me mataron Al instante En combate Ya Vamos 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 Aquí hay mucha acción Cuidado La explosión Vale Cuidado No tío Nos han pulverizado Dios el árbol Se ha caído Venga vamos vamos Vale Eh Aquí ya Vamos en el barco En el barco Torreta Arranca compañero Arranca ya Que estamos perdiendo Que estamos perdiendo Vale Me bajo Me bajo Me bajo Mi compañero No sé que está haciendo Si es que está feca Secundaria Vale secundaria Escopeta Bueno no Eh Ligera Ligera Mucho cuidado Chicos Mucho cuidado Aquí no hay nada Aquí no hay enemigos Ni nada Dios El caza Vale Ese es el caza Dios Combate Aéreo Cuidado Vale recargo Dios Se ha caído al agua Recarga Vale pues Creo que esto está acabado Chicos Vale vale Moto de agua Moto de agua Corre 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 Creo que aún me puede Quedar una última Vamos Corre 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 Moto de agua Moto de agua No sé si me dejará No No me deja No Cuidado Helicóptero Helicóptero Vale Impacto Impactado Cuidado Vale vale He desplegado La moto de agua Vamos arranca Arranca Vamos Corre Corre La última chicos Aún nos queda la última Hay mucha sola No 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 Misil Misil Maldito caza tío El F-35 Corre vamos vamos Respawna Respawnea Vamos Cárgate Cárgate Está Está sonando la música Está sonando Aquí Ya Vamos Cuidado Helicóptero enemigo Recarga No esto está acabado Esto está acabadísimo Dos Vale hemos perdido chicos Hemos perdido Lanzo granada Cuidado C4 Vale Exploto Me ha explotado Ahora ya Boom No Ya habíamos perdido Bueno chicos Perdimos Pero Luchamos bastante bien Sobre todo al principio Así que con este vídeo Despedimos De forma temporal Vale Temporalmente Battlefield 4 Hasta un futuro Muy lejano Vale O al menos Bastante lejano Vale Pero prometo Que volveré chicos Os prometo Que algún día En un futuro Bastante lejano Regresaré A este videojuego Vale Ya que solo Lo voy a despedir De forma temporal Y ya sabréis Más adelante El por qué Vale El por qué Voy a No abandonar Sino a pausar Temporalmente El contenido De Battlefield 4 Vale A pausar A A detener Vale A interrumpir Durante Eh Un tiempo Prolongado Vale De Hasta De Forma Forma Prolongada Battlefield 4 Vale El contenido De Battlefield 4 Vale O sea Eh Chicos Próximamente Ya sabréis Por qué voy a No abandonar Battlefield 4 Sino A A A Detener Temporalmente El contenido De Battlefield 4 Vale A interrumpir Temporalmente El contenido De Battlefield 4 Durante Bastante tiempo Hasta un futuro Bastante lejano Vale Así que chicos Ya sabéis Apoyar este vídeo Con muchos likes Y suscribiros Para más Que os quiero mucho Un saludo De Renacogamer Y hasta la próxima Que se nos entra En mi buco A ver chicos En muy poquito Tendréis Un 9 del canal Eh Chicos Este ha sido Mi último vídeo De Battlefield 4 En el canal Durante mucho tiempo Vale Eh Despedimos De forma temporal Battlefield 4 Y Os prometo Que regresar Vale chicos Os prometo Que volveré A este videojuego En un futuro Muy lejano Vale Así que No lo voy a abandonar Vale No lo voy a abandonar Lo voy a Eh A aparcar Durante un tiempo Vale Lo voy a Eh O sea Eh Lo voy a No a Abandonar Sino a Reservar Vale Lo Voy a reservar Durante Un tiempo Vale Así que Eh Recordad chicos No voy a Abandonar Battlefield 4 Lo voy a Reservar Vale Voy a Interrumpir El contenido De Battlefield 4 Durante un tiempo Vale Durante un tiempo Prolongado Y Hasta que Hasta que lo Continúe En un futuro Bastante O sea Hasta que Hasta que Lo Continúe En un futuro Bastante lejano Vale Os prometo Que regresaré Algún día Así que Eh Despedimos De forma Temporal Solo Temporalmente Battlefield 4 Hasta un futuro Lejano Vale No lo abandonamos Eh Lo dejamos En cola Vale Lo Eh Lo reservamos Vale Lo dejamos Reservado Inactivo Vale Lo Deja Lo De Lo dejaremos Inactivo Un tiempo En el canal Va chicos Así que ya sabéis Eh Os prometo Que regresaré Vale chicos Este videojuego Me ha encantado Vale Este sería Mi vídeo Número 15 De Battlefield 4 Multijugador También Completé Su modo Campaña Me Me ha encantado Vale Me Me está encantado Este videojuego Vale Me lo he pasado Muy bien Vido Momentos Muy épicos Combates Muy realistas Y muy brutales Así que Chicos Yo me despido Temporalmente De Battlefield 4 Pero os prometo Que volveremos En un futuro lejano Regresaré a este videojuego Algún día Vale No lo abandonaré Prometo que volveré Battlefield 4 Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Subtitulado por Jnkoil